¡Hola! Pues hoy ya estamos en nuestro cuarto día del reto de crear tu propia masa madre, así que pues nada, primero vamos a la masa madre y después les voy a explicar una de las características que tiene ahora mismo y voy a resolver seguramente muchas dudas de muchas personas a las que les ha pasado algo muy similar a lo que me ha pasado hoy en el cuarto día, a lo que le ha pasado a la masa madre. Entonces quitamos el bote, de entrada vemos que hay agua en la parte de arriba que se ha sedimentado una parte y arriba en la parte superior hay un poco de agua. Esa agua pues ahora mismo está bastante clara pero puede llegar a ser bastante oscura. Eso mucha gente me pregunta, me dice mi masa madre ya ha muerto y la verdad es que no. Aquí lo único que nos dice es que yo creo que ya está. Entonces por el olor, un olor ácido, no es muy agradable y de pronto pasó el periodo en el que huele un poquito como a plátano pasado, seguramente lo pasaría ayer por la noche o algo así y eso quiere decir que está un poquito pasada de ese punto ¿vale? Pero que no es malo. Una de las razones que me hace a mí pensar, o que me da a mí pie a pensar que no está mala, es que primero no ha aparecido moho. Cuando aparece moho, sí, directamente esa masa madre, ese proyecto de masa madre lo tiramos y volvemos a empezar. Porque cuando aparece moho quiere decir que el pH no ha bajado, que la acidez todavía no es tan acida. Y entonces ese moho también se alimenta de esa acidez. Entonces ya va a ser muy difícil sacarla para adelante ¿no? Pero aquí lo que vemos es que no ha salido moho, que hay agua, que huele un toque amargo, ácido y un poco bastante fuerte ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es seguir. Pero ahora vamos a seguir de una forma diferente. Primero, para que no nos quedemos con el bote completamente lleno y nos quedemos cortos en cantidad en el bote y que tampoco hace falta tener tanta cantidad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, no le vamos a tirar esa agua que hay aquí ¿vale? Se la vamos a mezclar ¿vale? Se la vamos a mezclar aquí. Ahora lo voy a probar, pero primero lo que vamos a hacer es, en otro cuenquito ¿vale? Limpio, lo que vamos a hacer es sacar 50 gramos de esta masa madre que está aquí en proyecto ¿no? Aprovecho y la pruebo ¿vale? Con una puntita. Y ya la noto pelina ácida. Ya creo que le falta todavía un poquito de acidez. Pero entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a refrescar esta parte. Vamos a coger esos 50 gramos ¿vale? Y la vamos a poner, ahora vamos a pasar harina blanca. No por nada, podríamos seguir con harina integral. El problema es que la harina integral le gusta mucho a la masa madre, se la acaba muy rápido y se pasa así como la tenemos ahora. Entonces la harina blanca va a hacer que vaya un poquito más despacio ¿vale? Y nos permita ir controlándole su punto de fermentación ¿no? Entonces la pasamos a harina blanca de trigo. Le ponemos 50 gramos. Aquí. Incluso podríamos, si ven que hay mucha cantidad y que no quieren perder tanta harina ¿vale? Pues pueden trabajar de, en vez de 50 a 50, pueden trabajar de 30 a 30 o algo así ¿vale? Si tienen un bote más pequeño por ejemplo. Y ahora ponemos aquí 50 gramos de agua templadita. Como yo creo que ya casi está prácticamente ¿vale? Aunque han pasado poquitos días, pero puede pasar porque si la cocina, como estoy cocinando también constantemente, pero la cocina está a una temperatura muy buena. Entonces puede pasar que en 4 días y no nos vayamos a 7 días, que ya esté. Entonces lo que vamos a confirmar es eso. Yo la voy a mezclar aquí en el botecito, en el cacharrito este. Voy a usar una cuchara, no pasa nada. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es enjuagar el otro bote, este bote ¿vale? Eso que tenemos aquí lo voy a tirar ¿vale? No se preocupen, eso es normal ¿vale? Lo voy a tirar. Lo enjuago solamente con agua, con agua templadita ¿vale? Y cuando ya tenga bien mezclado este que está aquí, lo vuelvo a poner en el frasco. Y hoy sí que voy a estar pendiente ¿vale? Porque ahora en unas 4 o 5 horas, incluso 6, voy a mirar que ha pasado ¿vale? Voy a estar pendiente ¿por qué? Porque seguramente haya fermentado otra vez y esté gasificada ¿vale? Esa esponjosita. Y entonces ahí lo que voy a hacer es dejar que pasen por lo menos esas 12 horas ¿vale? La mitad del tiempo, de las 24 que veníamos trabajando y le voy a dar otro refresco, le voy a dar otro refresco igual ¿vale? Lo voy a explicar ahora. Si yo veo que no ha pasado nada, que a las 6, 7, 8 horas no ha pasado nada, lo dejo hasta mañana igual, igual que siempre, igual que venimos haciendo. Entonces la idea ¿cuál es? Es que si la masa madre ya está hecha, si ya está bien la colonia de bichitos, esa comida que yo le acabo de echar ¿vale? Se la va a acabar a medianoche, a la mitad del tiempo. Y entonces va a estar gasificada y activa y tal ¿no? Entonces ahí ya me dice que ya está hecha. Y entonces en vez de esperar a que se vuelva a pasar y se corte y quede el agua arriba y todo eso hasta mañana, le hago un refresco en medio ¿vale? Le hago otro alimento en medio. ¿Qué es un refresco? Lo que pasa es que el refresco, utilizo la palabra refresco, pero mañana voy a hacer un vídeo explicando bien lo que son los refrescos cuando la masa madre ya está hecha. Pero aquí pues sería como alimentarla ¿sí? ¿vale? Lo que pasa es que después vamos a ver que se le llama también refresco. Al darle comida, como hemos venido haciendo estos días, se le suele decir refresco ¿vale? Es un refrescarla un poco. Es como digo yo, darle de comer y sacarla a pasear ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es eso. Voy a enjuagar el bote ¿vale? Voy a cortar un momentito y enjuago el bote y después lo vuelvo, cuando ya tenga el bote limpio, volcamos esta que tenemos aquí. Voy a estar pendiente, 6, 8, la voy a estar mirando ahí constantemente ¿vale? Va a fregar el bote y ya seguimos. Vale, aquí ya tenemos el frasco limpio ¿vale? Ahora mismo son las 3 y media y entonces lo que voy a hacer es a las 9 y media, bueno primero la voy a poner aquí ¿no? El bote únicamente con agua y agua templadita porque como esto es cristal pues mantiene, si la lavamos con agua fría va a mantener frío bastante tiempo. Entonces la idea es que mantengas una temperatura más bien templada. De ahora en adelante los refrescos que le dé todos van a ser así ¿vale? Bueno, sí, después lo explicaré bien. Pero en su mayoría es, cojo una parte, en ese caso cogí 50 gramos de lo que tenía en el bote, le pongo 50 de harina nueva y 50 de agua nueva. Lo mezclo y lo dejo pues lógicamente igual ¿vale? Tal cual. Bueno, de harina blanca que vamos a seguir con harina blanca ¿vale? Lo podríamos hacer todo el tiempo con harina integral pero yo quiero ir controlando la mejor ¿vale? Con la harina integral va muy rápido, se acidifica muy rápido. Entonces lo que quiero ver es que es lo que pasa ahora. Entonces a las 9 y media voy a grabar otro vídeo, la vamos a mirar y voy a grabar otro vídeo a ver qué pasa, a ver cómo va ¿vale?